¡Bravo! Por la primera de televisión Señoras y señores ¡Feliz Navidad! Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapopompón, rapopompón En tu honor Frente al portal tocaré Con mi tambor En el camino que me lleva Belén Ya voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Y que te quiero ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rapopompón, rapopompón, rapopompón Cuando Dios me vio cantante Me sonrió Feliz Navidad Su ronco acento es un planossing uratino de la casa ¡Feliz Navidad! Ya voy a una 機會 Acento 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 Acento